¡Hola amigos! El juego de Steam supuestamente está mejorado y es un juego de M.O.R.P.G. Todos estos son jugadores reales. Yo me he creado aquí un personaje nuevo, tenía mi cuenta antigua todavía pero no podía cambiar el nombre así que me he creado este personaje refachero. La verdad es que está guay, pero no sé muy bien cómo se juega esto ya. Sé que con clic derecho se hacían opciones. Ahí está. Y bueno, pues vamos a ver qué tenemos que hacer, ¿no? Puedo poner los fotogramas por ahí por si os interesa. Está con todo en ultra y va pues a 48 fotogramas, 60 a veces, a veces 30. Pero es porque hay mucha gente, ¿no? Vale, aquí hay conejos. Los están matando pero no sé si hay que matarlos exactamente. Entonces, los matamos. Para asegurarnos. Supongo que nos darán algo. Este juego es como... Más que un RPG así, tal cual. Es como si fuera un... Un Second Life, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? En plan de... Yo qué sé, tío. Que puedes hacer muchos roles, ¿no? Puedes ser... Comerciante, puedes ir a pescar, ¿no? Puedes hacer un poco de todo, ¿no? Entonces es el Second Life de los RPGs. Para mí. Tampoco juegue demasiado al Runescape, pero bueno. El original. Bueno, pues a esto nos están dando aquí bastante comida. La verdad. Me pasen con esto de aquí para aburrir. Y bueno, pues no sé para qué lo servirá esto. Vale, este es un mercado, ¿no? Este es un mercado. Que la gente pueda hacer sus cosas. Bueno, no creo que juegue mucho este juego, la verdad. Porque no es el tipo de juego que me gusta, pero... Quería traeros un videíto, ¿no? Pero... Hay tantas cosas que hacer que yo me lío, tío. A mí este juego me pone la cabeza loca. Vamos a matar a la vaca. Vaca. Muere, vaca. Menos mal que respondían 50.000 vacas. Solo necesito dar un click, dice. Bueno. Bueno, pues aquí estamos agarrando... Un porrón de cosas. No tengo más espacio, vale. No tengo más espacio. Yo me acuerdo en el primer Runescape, nada más entrar a jugar... Un tío me regaló armaduras y me regaló de todo. En plan súper cheto. Y... Eso. La verdad es que yo no entendía mucho el juego, pero... No sé. El hombre me regaló muchas cosas. La primera vez que jugué hace siglos. Bueno. No tengo más espacio. No sé lo que tengo que hacer exactamente, ¿vale? Tiene que abrir aquí un botón. Entonces, ¿ves? Run Energy. Vale, esto es para correr. Vale, estaba corriendo. Ahí está. Vale. Tal, tú no sé quién. Vale. Y no hay un botón que me te transporte hasta él. Lo malo es que está en inglés, macho. Después de 20 años se le han traducido el juego al español. Entonces... Antes que ya sea un juego muy lioso... Y que no está en español... Pues como que no te enteras de nada, ¿no? Y ahí está la gente pescando, ¿no? Antiguamente se hacían una caña. Y aquí puedes poner taladarboles también. Por eso digo que es un poco como el Second Life de los RPG, ¿no? Porque haces un poco de todo, ¿no? Vale. Amigos, no sé qué hacer, básicamente. Mucho... Mucho mapa por aquí. Bueno. Todo esto es el mapa. Es un sitio grande, ¿no? Vale. El tanto icono... Dime tú qué tengo que hacer. Dime tú dónde tengo que ir. Me está entrando dolor de cabeza de ver solo el tanto icono. Yo es que no sé. Ahí donde está Nothing. Otro conejo. ¿Qué cojones hago yo aquí, tío? Mucha gente. No me explica nada. Aquí aún estoy haciendo... No sé. Cosas. Esto no sé lo que están haciendo. ¿Cómo se hacen los gestos? Skills. Es que voy a todo saber. Esto que es. Es que voy a todo saber para que sirve cada cosa. Vale. Esto es un lío. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Yo creo que la mayoría de personas con aquí... Están en este juego. Están igual que yo. De un lado para otro. Ya vais a averiguar algo, ¿no? Vamos a entrar ahí. La cueva del troll. Vale. Aquí se pone bien la cosa, ¿no? Aquí se pone bien la cosa, ¿no? Aquí se pone bien tensa la cosa. Vamos a matar torres. Me voy a hacer un pollo tutorial, tío. Para la gente que entramos nueva para saber que va esto, ¿no? Igual yo vengo aquí y mato troles. Casi. A mí no me han hecho nada de los troles, pero yo los mato. Porque quiero. Porque así. Los mato porque quiero. Porque eso me da nivel, supongo, ¿no? No sé nada, matar troles. Este que me da. No sé que me da, pero... Yo sigo matando troles. No da tiempo ni que haga el respawn. En fin. Voy a poner un mensaje. Ya... Ya... 2020... And... The game... Still... Still... Not... In... Spanish. Lenguaje. A ver si alguien me responde. Ahí está. A lo mejor... A mi cena hay una traducción. Es parte de no sé quién. No sé cuántos. El banco. Ajá. Yo quiero depositar... Mi comida. Yo quiero venderla, ¿no? No. No, yo quiero venderlo, ¿no? Mirad que te han contado el fotogramas. ¿Cómo vendo yo toda esta carne, tío? Porque si es que se empieza por eso. Se empieza cazando... Pogiendo recursos para luego venderlo, ¿no? Y con eso te compras armas, la armadura... Pero ¿a quién se lo vendo, tío? ¿A este? ¿Tú compras madera? ¿Compras...? No te pinta que compre carne esto, tío, ¿eh? What are you? Bueno. Bueno, bueno. Me está contando toda su vida, nada. Farewell. Hasta luego. Vamos a ver. Aquí hay... Esto que... Esto es lo que venden. El bicho este vende carne. El bicho este vende carne. Mucho texto. Mucho texto, mucho texto, mucho texto, mucho texto. No voy a leer todo eso. No me interesa. Vale. ¿Y tanto para qué? Para nada. Me cuento su historia, su vida... Y... Nada. Vale. ¿Quién es el que compró la carne? Señor. El curador. No, el curador no compra carne. A ver. A ver. Seguro esta gente sabe dónde se vende la carne. Vale. Vamos a ayudar a matar a conejos. A ver si... Y seguimos a uno. Matamos a los conejos. Porque sí. Tenemos una pequeña plaga aquí en esta esquina. Vale. El que me mueve traje. Ah, señor. Quien ven... Quien compra la carne? A ver. PhilWeld. Quien es esto? Phil. Cookie. A ver, si yo fuera comprador de carne, ¿dónde estaría? En una tienda, ¿no? En esta tienda estaría yo, ¿no? Vendiendo la carne, ¿no? Yo estaría aquí ¿Ves? Un farmer Ya está, este es Este compra carne Tienes cara de que quieres carne Vale, me va a dar lo del farmear Pero tengo que depositar en el banco La carne, pero no se puede vender, ¿exacto? No se puede vender la carne, ¿no? Ah, madre Debería poner aquí El tío que compra la carne ¿Dónde está? ¿Esto qué es? Holiday Actividades General Gulls General Gulls Este Ese, ese Si hay que comprar carne Vamos para allá A ver, ¿dónde lo he marcado? Seguro vosotros ya sabéis jugar a este juego Y estaría diciendo Vaya cacho de trozo de noob Pero es que yo no me entero de nada No sé ni dónde estoy yo Mira, estoy aquí George Head Vale Ahí está aquí el pavo ese Vale Vamos a ir, vamos a ir para allá A ver si el pavo Que compre la carne está ¿En otra ciudad? ¿O qué? Está queriendo decir que está en otra ciudad ¿Y cómo llego ya hasta ahí? ¿Por aquí? No Ah, puedo ir por aquí Vale Ok Eso es más grande Eso es Bueno ¿Qué pasa tan grande? Vale Vale Vamos a ir hasta aquí Esto es un laberinto, ¿no? Qué lioso, tío Esto es muy lioso Vale Terminado aquí Que aquí no sé ¿Qué es esto? Freda Vamos a ver Joder Esto es un cuñazo, tío 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 Decía que iba a estar más guapo esto Esto es un cuñazo, tío Necesito nivel 15 de agilidad para saltar esas rocas What the fuck ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde está mi tutorial? ¿Esto qué es? Vamos a entrar a la cueva A ver si nos revintan a palos los troles esos ¿Tú quién eres? A ver, ¿qué hace tonto aquí? Tonto, ¿qué hace aquí? No entiendo nada No sé, tío Esto es una mierda Este juego es una chusta, pero vamos Tengo el Death Stranding ahí esperando Y yo estoy jugando aquí esta mierda El Death Stranding ahí esperándome El Red Dead 2 esperándome Y yo jugando a esto, tío Espero que me pase la cabeza Perdiendo aquí el tiempo matando troles Y andando Esto es que puta mierda Revíntame ya, revíntame la boca Revíntame la boca Toma Tú también, toma Revíntale la cara Madre mía Revíntale Toma Si es que los mato fácil, tío Si es que no puedo hacer nada Esto que es Esto es para matar troles y ya está Buah, chaval, que mentira Ya voy a jugar al Death Stranding Este juego es una caca No lo descarguéis Hasta la próxima, amigo Es un like Si este juego es una caca Hasta luego